De paso, sí, cargando combustible y usando los servicios. De Santa Fe Capital. De Rosario a San Luis. Salimos de Córdoba para Río Negro. Nosotros estamos volviendo en realidad para Rosario. De Villa Mercedes, San Luis. Y nos vamos a Córdoba, Córdoba Capital. Soy de México, llevo ya 17 años viviendo acá. Justamente vino un familiar a verme, un primo, hermano mío. Y vamos a Córdoba, mañana sale su vuelo. Así que bueno, estamos de paso. Vamos para Mendoza, pasamos todo el fin de ahí, vamos con amigas. Así que este fin de XXL lo pasamos allá. Sí, por supuesto. Haciendo seis días básicamente de descanso, mucha movilización. Las rutas están muy, muy llenas. Es bueno, digamos, a nivel país ver esta movilización para el comercio, para la hotelería. Pero sí, se aprovecha. La ruta Rosario a Córdoba estaba bastante congestionada, muchos autos. Sí, mucha gente, bastante cargada, pero bueno, tranquilas, venimos tranquilas. Aprovechan todo el fin de semana. Sí, nos quedamos allá todo el fin de semana. Sí, sí, están llenas de gente, muchos autos, sí, es verdad, es verdad. No sé si yo vine durmiendo todo el viaje. No tenés idea. No tengo ni idea. ¿Y cuánto le queda para Río Negro? De acá deben ser 10 horas más, 8 horas más. Ya sos un argentino más, pero ¿cómo ves el país a comparación con lo que te encuentran desde México? No, no es comparable. Yo creo que cada país tiene sus circunstancias, tiene sus cuestiones. En general, Argentina, bueno, yo desde que llegué, la verdad, un país maravilloso. Yo amo a Argentina. Mi esposa es argentina, mi hijo es argentino. Adoro este país. Creo que estamos en una situación complicada en este momento. Creo que también le hacía falta un cambio a la dirigencia política. Pero esperemos, esperemos. Hay que aguantar. Vamos a ver hasta cuándo aguantamos.